El cuarto mes del año nos deja cifras positivas en materia de empleo. En abril, 4.291 personas encontraron un puesto de trabajo en Castilla-La Mancha y la cifra total de desempleados se sitúa en 196.196, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En términos relativos, la bajada del paro fue del 2,14%, unos datos que valora el Ejecutivo Regional. Así que, bueno, datos optimistas, pero sin bajar la guardia, porque hay muchas personas que siguen esperando de una acción activa del Gobierno regional y de todas las entidades que tenemos que seguir apostando por la total empleabilidad de todas nuestras personas. También pasa por el filtro de sindicatos y patronal. Estamos excesivamente sometidos a las campañas de vacaciones, las campañas agrícolas. Parece ser que el despegue definitivo en la contratación no termina de producirse. Nosotros creemos que estamos en la buena dirección en cuanto a generación de empleo, que es verdad que el empleo y todos lo queremos porque tiene que ser un empleo mucho más estable, pero claro, tenemos el nivel de empresas que tenemos en más de servicios que otra cosa y más de campañas, hostelería, agricultura, etcétera, que industrial. El paro baja y lo hace en todas las provincias de Castilla-La Mancha. El mayor descenso lo experimentó Albacete, seguida de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca. Por sectores, el más beneficiado el sector servicios, con la Semana Santa como principal responsable de esta creación de empleo. A pesar de que el paro ha bajado en todos los sectores y en todas las provincias, debo destacar hoy el comportamiento excepcional de la provincia de Albacete con respecto al resto de las provincias de la región, con un crecimiento en la baja de desempleo, un punto por encima de la media nacional. En cuanto a los contratos realizados en la región, se formalizaron 55.805, 4.527 menos que el mes anterior, lo que supone una bajada del 7,5%. En cuanto a la seguridad social, ganó en abril en nuestra región una media de 3.554 afiliados y el número total de cotizantes se situó en 653.467. A nivel nacional sigue la misma tendencia, el desempleo baja en 122.281 personas, registrando así su mayor descenso mensual en cualquier mes dentro de la serie histórica.